Amigos de Buenos Días, Unión Radio, ¿cómo se encuentran? Hoy, antes de la trivia, quiero invitarles a compartir en sus redes sociales este contenido. Vamos con la trivia de hoy. Dice así. Dos mujeres recibieron al señor en su casa. Una de ellas atendía su palabra y la otra, los quehaceres en los que se ocupaba. ¿Quiénes eran ellas? Presta atención. Número 1. Magdalena y María. Opción 2. Marta y Mayra. Opción número 3. Marta y María. Y opción 4. María y Maritza. Tienes 10 segundos para responder. Escríbelo en los comentarios. Y la respuesta correcta es Marta y María. En Lucas 10, 41 y 42 dice así. Respondiendo Jesús le dijo. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesario. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Lo lograste? Te leo en los comentarios. Nos vemos la próxima semana para más trivias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!